Ya lo sé, te lo tengo. A ver, el número uno que se toma aquí y el dos aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno. A ver, el número uno. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. Ana. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. A ver, el número uno que se toma aquí. ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! Pero el de nuevo tiene que ir a conseguir las cartas y llevarse la suya, así que no va a ser el equipo. Y ahora, ¿qué pasa con la de la figura? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no, mira. La lleva con las uñas. Ahora no hay que pillar. Y ahora, ¿eh? ¿Cómo hay que pillar? ¿Qué? Y ahora las figuras, cuando piden, tienen que usar tu figura y pillarla. Pero tiene el objetivo. Coger la carta sin figura, te pilles y pillar tu figura para que no cojas la carta. Le he pillado y me ha dicho que no vale. ¡Venga, vamos! ¡A la última! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Qué rumbo! ¡Ah! ¡Y demasiado! ¡Vamos! ¡¿Qué rumbo! ¡Eres unido! ¡Que maravilloso! ¡Para! Bueno, en esta ropa, ahí va todo. ¡Bien, bien, bravo! ¡Bien, 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 bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!